Música Anoche llovía en la monaguilla, llovía en la monaguilla bailando a guararé Anoche la vi en la valladera, la vi en la valladera, zapatiendo el pie Al verla mover esa cadera, mover esa cadera de ella me enamoré Música Ay monaguilla bailemos guararé, que yo tengo cosquillas en la punta del pie Ay monaguilla ven que te llevaré, que yo a barranquilla bailaré en guararé Ay monaguilla bailemos guararé, que yo tengo cosquillas en la punta del pie Ay monaguilla ven que te llevaré, que yo a barranquilla bailaré en guararé Esta noche me voy, a bailar con mi negra, al sonido Que buena que esta la monaguilla, que esta la monaguilla voy a mover de pie Me gusta cuando hayas en cunguilla, cuando hayas en cunguilla bailando al guararé Me gusta cuando hayas en cunguilla, cuando hayas en cunguilla bailando al guararé Ay monaguilla bailemos guararé, que ya tengo cosquillas en la punta del pie Ay monaguilla ven que te llevaré, que lleva a barranquilla bailar el guararé Ay monaguilla bailemos guararé, que ya tengo cosquillas en la punta del pie Ay monaguilla ven que te llevaré, que lleva a barranquilla bailar el guararé Y me voy directo a Barranquilla Música